Nueva Farmacia Central Trujuy, Avenida Cervantes, 1705, esquina Larreta, Trujuy. Terrible vuelco en Avenida Libertador al 1700, esta mañana aproximadamente a las 7 y media de la mañana. Dos jóvenes que venían en un automóvil siena, dan varios tumbos, golpean contra un árbol que es contra lo que frena, porque si no hubieran terminado dentro de la casa y los dos sin lesiones, pudieron salir por sus propios medios, intervienen también los bomberos y después el SAME que llegó para asistirlo a uno de los jóvenes que conducía el vehículo y fueron retirados y están en buen estado de salud, pero el golpe y la espectacularidad de lo ocurrido llamó mucho la atención, como decíamos, hoy a la mañana, 7 y media, a la altura del 1700 de Avenida Libertador en Moreno. Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras a través de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram y contactanos. Farmacia Jorge Ñuberi 2. Importantes descuentos. Farmacia Jorge Ñuberi 2. La farmacia de su barrio. Calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Ñuberi 2. Su farmacia.